Bajo del arco del triunfo Bajo del suelo francés Mirando la torre y ver Y desde la plaza igual No aguanto sin igual Inspirando cantares Como me alegran Estos franceses Estos franceses Que a todos dicen Oh, Juan, me tieme Si, me tieme Oh, Juan, me tieme Como dicen, como dicen Los franceses Ven a bailar mi guampa Ya va Me tieme, me tieme Me tieme, me tieme Llevo sanfrí Pero yo quiero bailar Mi guampa ya Oh, Juan, me tieme Si, me tieme Si, me tieme Como dicen, como dicen Los franceses Yo quiero bailar Conmigo a bailar Oh, Juan, me tieme Si, me tieme Si, me tieme No, Juan, me tieme Si, me tieme Gracias por ver el video. 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 ¡Rinco! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Fresh! ¡Suscríbete! 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 Desde que te conocí ¡Suscríbete! 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 Te lo voy a negar Si cada día que pasa Mamita te quiero más Porque estoy enamorado Contigo me voy a matar Si me dices que te alejas Yo no sé qué va a pasar De ti vivo enamorado Porque lo voy a negar Si cada día que pasa Mamita te quiero más Pasarán más de mil años Pasarán mucho más Yo te seguiré adorando Nunca te voy a olvidar De ti vivo enamorado Porque lo voy a negar Si cada día que pasa Mamita te quiero más Cada día que pasa Contigo puedo soñar Eso para mí es cuidarte Toda mi felicidad De ti vivo enamorado Porque lo voy a negar Si cada día que pasa Mamita te quiero más No te voy a negar ¡Suscríbete al canal! 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 A gozar, a gozar, a gozar Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la ballera El padre estaba inocente De lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad no debía Mi edad salió corriendo ¡Vamos! 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 Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Amorcito que quería Amorcito que quería El padre estaba inocente Amorcito que quería 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 Amorcito que había Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la casa de tu llave Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso A tu persona por favor Era Dios que los años te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso A tu persona por favor Necesitas un hombre que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Esto es pa' ti mujer Quise mucho una mujer Que me robó el corazón Soy toda su adoración Y es todo mi querer Siempre me la comprende Que por mi da la vida Hoy estás un poco frijida Porque me pienso pasar Y hasta se puso a cantar Quien quiere bien nunca olvida Ella se puso a cantar Quien quiere bien nunca olvida Cuando yo empecé a cantar Le dije querida mía Déjate de tontería No te voy a olvidar Yo te vendré a visitar Porque tú muy buena has sido Si coges otro marido Que no merece a tu amor Te acordarás del Lebrón Que es mucho lo que has querido Ella se puso a cantar Quien quiere bien nunca olvida No te voy a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se olvidará ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas No es posible mujer ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Que yo te deje padeciendo ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Tan solo por tu querer ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Yo me voy a complacer ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Porque tú te lo mereces ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Voy a venir muchas veces ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas A complacerte en heridas ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Por un alma agradecida ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Vuelve a querer si se ofrece ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Tú te lo mereces ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas 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 Porque no quiero que estés perdida ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Déjate, déjateme con queridas ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Vuelve a querer sin sorprender ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Esto sí te comerías ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Con esa plata vencida ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Tierra de noche, tierra de día ¿Quién quiere? Nunca olvidas Bebe, dame, pa' que sejita ¿Quién quiere bien? Nunca olvidas Hoy en mi abrazo en mi cielo ¿Quién quiere bien? Nunca olvida Acuérdate, vida mía ¿Quién quiere bien? Nunca olvida Hoy te sientes afligida ¿Quién quiere bien? Nunca olvida Si me caso es en la vida ¿Quién quiere bien? Nunca olvida Porque tú bien lo decidas ¿Quién quiere bien? Nunca olvida ¿Quién quiere bien? Nunca olvida ¿Quién quiere bien? Nunca olvida Tú te lo mereces ¿Quién quiere bien? Nunca olvida ¡Gracias! 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 No, 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 no No te debía olvidar y te olvidé ¡Gracias! Te vas a enterar de una vez de que ya te quiero Te vas a enterar de una vez de que ya te quiero Te vas a enterar de una vez de que ya te quiero Por eso, por eso me has quedado Sombrio misterio que tenía solo un poco No queda ni un destello para mí No queda ni un destello para mí No queda ni un destello para mí Y si uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Yo también digo que uno no sabe lo que está necesitando hasta que lo encuentre Y con ellos lo encontré Para toda mi gente, salsera de Ecuador La noche aquella que fuiste A buscar la leña al río Todo el mundo presa que afa Un sentimiento sombrío La pobrecita del pueblo Llevo a buscar agua al río Que cuando ya está de noche Se escuchan muchos reproches ¡Oye! 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 De ti el amor que yo quiero Y el amor que yo quiero Porque buscarla en el río Que lleve a estar al forastero Esta que es mi enamorada Y pese solo ilusionada масía Por qué olvidarla el mundilla De las olas no salía No quiero ir a la cita Porque estará el forastero Y yo, y yo le tengo respeto Porque este amor me lo quita Al llegar la madrugada Yo quiero que tú me olvides Sostén duro la palanca Tu forastero te dice ¡Colín! ¡Que malo es el forastero! 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 ¡Joker! ¡A CINEMA! ¡Para América! ¡Y vámonos para el danzón! ¡TREMENDO PROBLEMA! El que tengo yo Yo tenía una eva Y ahora tengo dos Hoy yo tengo un problema Que me va a matar Tenía una eva Y ahora tengo más TREMENDO PROBLEMA TREMENDO PROBLEMA TREMENDO PROBLEMA El que tengo yo Yo tenía una eva Y ahora tengo dos Santo Dios de los cielos Ay, ven, protege a tu hijo Ay, no nos desampares Porque le pegan un tiro Porque le pegan un tiro TREMENDO PROBLEMA Tiene Charly y yo La barita de San José Todos los años florecen El que tengo problema Tiene Charly y yo Y la vergüenza de los hombres ¿Dónde está que no aparece? ¡Voy pa' allá! ¡Abre María! ¿Cómo está la jeva? ¡Eso es el caos! ¡Uh! TREMENDO PROBLEMA TREMENDO PROBLEMA Quiere Charly y yo Cinco sentidos tenemos Cinco sentidos usamos TREMENDO PROBLEMA Tiene Charly y yo Cinco sentidos perdemos Cuando nos enamoramos TREMENDO PROBLEMA Tiene Charly y yo ¡Abre María, chaja, pongo! TREMENDO PROBLEMA Tiene Charly y yo Dejé una en Boston Y otra en New York ¡Con presura! Cuidado, Lora, que por ahí viene el gato que te come la carne TREMENDO PROBLEMA Tiene Charly y yo TREMENDO PROBLEMA No pare la tumba Y aquí estoy yo TREMENDO PROBLEMA Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana El día que yo nací, se lo juro por mi abuelo Que cuando papá me vio, se le pararon los pedos Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana A mí no me gusta el cuento, te lo digo con certeza Que si tú vienes con chisme, yo te arranco la cabeza Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana A mí me dijo el doctor, que agua no podía tomar Como soy hombre de acero, un día me iba a oxidar Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad, como candela y no soy satana Soy guapo de verdad Financio caballero Quiero presentarle a Chumbo El tremendo Chumbo caballero Que traiga un mensaje de más allá Para decirle a todos ustedes Que aquí está acabando el chamará ¡Tiro Chumbo! ¡Tiro! ¡Tiro Chumbo! 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 ¡Gracias! 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 Oye, negra, no te vayas, te voy a poner a gozar, con esta salsa que es tan sabrosa, para que puedas gozar, no lo cojas tan a prisa, escúchalo y tú verás, porque al bailarla yo te aseguro, que la vas a vacilar. Ponte bien en nota, dale cráneo a esto, dime si te gusta, que es para ti nada más, oye, negra, no te vayas, te voy a poner a gozar, con esta salsa que es tan sabrosa, para que puedas gozar. Mi salsa rica y buena, que buena está mi salsa, mi salsa rica y buena, que buena, buena está mi salsa. ¡Gracias! 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 A comer, Salito Trae un coco muy moderno Que en los gozas trae un gusano Que tú eras Es más salsa Que el pescado Ahí tiene el frigueño cintura Tiene mira Mucho melado que tú eras Es más salsa Que el pescado Caliente mira La rumba buena te está llamando Gózalo con sabrosura Es más salsa Que el pescado Es más salsa Que el pescado Es más salsa Que el pescado Oye Azúcar y melado ¿Para qué? Paltrigueño cintura ¿Qué? Rae Pintura ¿Qué? 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 Peoriaño cintura ¿Qué? ¿Qué? Concierto en Sostenido, para ti, Mulatona Concierto en Sostenido, para ti Mulatona Es más alta, que el pescado Deja de algo, por favor Mulatona Concierto en Sostenido, para ti Mulatona Agárralo Agárralo Cuidado Cuidado Se presentó de nuevo Concierto en Sostenido, para ti Concierto en Sostenido, para ti Agárralo Agárralo la mano Agárralo, agárralo 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 Stage Galón Agárralo 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 Soy el rey de Guaguasco Ay, con ese coro que está rollando Dios mío, por Dios que canto yo Soy el rey de Guaguasco Ay, Washington y su latino Aquí les tocan la salsa bien divino Soy el rey de Guaguasco Ay, canta, 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 oh Y verás que el Juancito ni mira mejor Soy el rey de Guaguasco Pa' cantar la salsa no se necesita Tocar rapa canilla, por Dios Soy el rey de Guaguasco Alegrí en el rey de Guaguasco Y verás que el Juancito no se necesita Tocar en el rey de Guaguasco Pero se puede caer el rey de Guaguasco Y verás que el Juancito no se necesita Tocar en la salsa no se necesita Tocar en el rey de Guaguasco Si pasa el rey, ¿qué ha de pasar? ¡Vome Wilson! Soy el rey del Guajuanco En Cabu ya lo vuelve y tira Amalia mira que se cayó hasta atar Soy el rey del Guajuanco Y verá quién es el sonero mayor Vive tu vida No esté comentando lo que no te conviene Y a nadie le pido, y a nadie le dejo Esa es mentira, ¿qué va? Pues yo vivo a mi manera Y en ti cantando Es la verdad lo que está pasando Critica mi vida Y yo sigo gozando Si te portan bien Si te portan bien, te tratan mal Si te portan mal, te siguen criticando Vive tu vida, siempre gozando No importa que te critiquen No importa que te critiquen, vivo la vida gozando Vive tu vida, siempre gozando Y es que de mí, es que de mí, es que de mí que hace tiempo dijeron Que yo me estaba acabando Vive tu vida, siempre gozando Si acaso a mí me critican, es porque yo estoy en algo Vive tu vida, siempre gozando A mí, que a mí me revelan lo que digan Siempre gozando Que no me cuente cosas de tu vida, me estoy en algo Siempre gozando Rumbero del ayer Rumbero del ayer No se vaya No pueden irse Bailaron el guapacha El mambo allí se botó Pero mi guaguancó Allí se quedó Rumbero del ayer Rumbero del ayer Rumbero del ayer No se vaya La charanga allí se tocó Ahora les invito yo Para que gocen el guaguancó De tiempo España Rumbero del ayer Rumbero del ayer Yo soy rumbero de hoy Yo soy rumbero de hoy Rumbero, 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 rumbero Yo soy rumbero de hoy La rumba buena pa' vacilar Yo soy rumbero de hoy Rumbero, vamos a tocar, vamos a gozar Yo soy rumbero de hoy Pero rumberito, pero rumberito Yo soy rumbero de hoy Yo soy rumbero de hoy De mañana y de siempre Yo soy rumbero de hoy Rumbero, 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 vamos a gozar Yo soy rumbero de hoy Rumbero, vamos a gozar, vamos a vacilar Yo soy rumbero de hoy Rumbero, 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 para gozar Yo soy rumbero de hoy 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 Rumbero, vamos a gozar Yo soy rumbero de hoy Rumbero, 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 rumbero pa' vacilar Yo soy rumbero de hoy Rumbero, rumbero, rumbero Yo soy rumbero de hoy Yo soy rumbero de hoy, de mañana y de siempre Yo soy rumbero de hoy Rumbero, rumbero, vamos a gozar Yo soy rumbero de hoy Rumbero, rumbero pa' vacilar Mi amigo, tanto que lo quería, ha muerto ya No importa que te hayas muerto, siempre te recordaremos Siempre serás mi amigo, aunque esté allí en el cielo Yo le pediré a San Pedro, que te apoye su ser Que te dé descanso eterno y te libre del infierno Mi amigo, tanto que lo quería, ha muerto ya Y que descanse en San Mi amigo, mi amigo Descanse en paz A mi amigo que hoy estás muerto Descanse en paz Yo le canto esta bella canción Descanse en paz Ahora que estás en la gloria Descanse en paz Amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo Descanse en paz Nos vamos comer super compo managuá Música Música Ah bueno Parqueala Mídele el aceite Y llénale el tanque Váyalo mami Este es Héctor Rivera Rimo y sabor Música Por favor Música 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 Mi amigo, mi amigo Descanse en paz Luis Toñete escribió esta canción Descanse en paz Yo te la canto con gran devoción Descanse en paz Ahora que estás en el cielo Descanse en paz Mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo Descanse en paz Música 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 En un río de cristal Muchas veces me miré Yo no tengo más tesoro Ni tan tarde su mirada Que le dio bien su querer Ay, 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 ay Cristiano son mis amigos El día en que nací yo El caneta reinaría De donde quieta que estoy Que mala estrella me guía Ay, maldita, maldita sea Y caiga mi maldición Música Es lo que tú más deseas Es lo que tú más deseas Permítame el corazón Que nadie sepa tu rianto Que nadie Amparo te dé Y que por ti llore tanto Como yo por ti llore Música Que sea tu mayor castigo Que cuando te besé Tú estás soñando conmigo Ay, pero llora Como yo lloré Como yo lloré Llorar como yo lloré Llorar como yo lloré Que nadie amparo te deje Llorar como yo lloré Y que tus lágrimas vengan Llorar como yo lloré Es verano por la mañana Música Llora como yo lloré Y cuando con otra me dejas Llora como yo lloré Mírame por las ovejas Llora como yo lloré Temprano por la mañana Llora como yo lloré Ay, llora con la buena Como llora Llora como yo lloré Que caiga encima Todos tus penas Llora como yo lloré Ay, temprano por la mañana Música Llora como yo lloré Cuando camine por la calle Llora como yo llore Yo te tire en mi dios del valle Llora como yo llore Llora, llora, llora Llora, llora, llora La vida del corazón y amargura Llora como yo llore Que nunca mueve tú la cintura Llora como yo llore Ven atención, ven atención Llora como yo llore Llora como yo llore Mis ojos te denuncian lo que siento Mis ojos te lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho ya muy dentro Fallece un corazón de tanto amar En vano he de ocultar cuanto te quiero En vano he de negar que te amo a ti Dormida yo te miro entre mis sueños Despierto y yo tan solo pienso en ti Música Mis ojos te denuncian lo que siento Mis ojos te lo dicen al mirar Que dentro de mi pecho ya muy dentro Fallece un corazón de tanto amar En vano he de ocultar cuanto te quiero En vano he de negar que te amo a ti Dormida yo te miro entre mis sueños Despierto y yo tan solo pienso en ti Música 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 Música